qué vas a hacer patrón no pero usted se lo ocupaba desde antier desde antier desde ayer por eso eres una lástima madre yo no sé cómo le haces como sacas el jali cuando no vengo parece una churumpela corro para allá, corro para acá, corro para allá y de todo lo que corro no hago nada voy poniendo dentro del agua a calentar hay un quemador desocupado y ya me lo agarré ahí ponlo en la estufa, háganlo a la tía Guille pero nomás el pollo está igual de seco que yo ese pollo está el puro viagra no está bien concentrado ese pollito así como lo miras así no es puro power en cuanto me come el caldito se me va a quitar la gripa y ahora me quiere dar tos no hasta el pollito no le hace después el té justamente con hora tengo dos días sin tomarme ni una cerveza no como lo has hecho pero nomás que me alivio y me voy a poner al corriente ¿para cómo hacer? sí, todos los días que no tomé las voy a tomar en uno ¿eso? es una obligación sí, es una manda cumplida tomo si me amanezco crudo no vengo a trabajar o ya vengo hasta que ya me controle a veces no me mocho un dedo con este cuchillo filoso que tienes ¿y cómo les fue ayer en la guaynería? ya no sabíamos que íbamos o veníamos por eso hombre patrón hasta los rencos se le quitó ya no lo podemos no lo podíamos sacar allá ahí lo miré en el video que hasta la pata le remaba parecía remo la pata esa chueca que trae ahorita no, ni la pata le dolía no, ni la pata le dolía por eso hasta le remaba la pata chueca ahorita ay, ay, ay y andaba con todo el patrón Juan Manuel, el gozo era el gozo de patrón que traía el patrón ahí lo traigo en la Nissan en el cofre ahí en el motor le quitamos la grasa sobre todo fuimos muy caldo cuando íbamos a Ocotlán a los pollos rostizados que buenísimo el cuerito ese que le quitan a las tortillitas esas que a las tortillitas que hacían ahí en el pollo escurriendo ahí en Ocotlán tu nomás me cargaste un pollo pero te traje te traje piernitas te traje 6 piernitas extra porque al rato no se acaba si no tomamos ahorita le pongo y tenemos pollo por eso yo le voy a quitar el el gordo le habla cuñado que le voy a quitar el gordito cuñado le habla Mari para que lo quieres después sale bien grasoso el caldo como te gusta se hacen tan delicados aquí ayer en México nos comíamos casi hasta las piedras enmoladas y aquí ya no quieren comerse el cuerito aquí ya quieren ya le quieren quitar todo el caldo allá casi nos comíamos el caldo hasta con plumas y aquí se fresean tanto es que eso tiene mucha grasa y a que madrugaría tanto Fernando desde las 2 desde las 2 de la mañana estoy despierto ¿y eso? es que me dormí bien pronto como andaba medio malo me dormí bien pronto y en la mañana a las 2 ya estaba despierto ¿y por qué no te veniste a ver? no pues para qué no me sentía bien todavía desde mi grano de jabón sentía sentía el cuerpo como acalenturado así como caliente así dije no, no la voy a hacer pero voy a ir para que me paguen aunque sea 4 horas pues voy a sentir que el caldo se anda hasta la 1 o 2 para que te esperes al caldo nada no está la doñita para que nos haga el caldo lo bueno es que nos dejó la olla como truco que se la iba a llevar con ese polio vale o lo pongo más no, ya con ese yo no voy a querer polio, voy a querer pura verdura si hace falta si hace falta agarramos un pedazo de asada tú échale nomás y te lo vamos a poner y al cabo ya sabemos que a ti no te gusta el pollo si hay veces y me gusta no, no te gusta te da cuñado que no mejor no diga nada porque lo van a regañar ahí está y al tío miga mira a poco ya le he cortado los nopales allá en la casa miga el cuñado mira el cuñado ni se los corta como ya se los traen peladitos aquí mira no yo le he cortado ya bien muchas palmitas que ya estaban bien grandes se los moché también no sé como una qué será como una dos libras hay ahí ahí vamos a hacer caldo de pollo y va a ver pero más a ratito ahí mientras esos los asustas en el comal y por eso ayer como batallé para ayer calabacitas en las tiendas por qué fui a tres tiendas no fuiste a las tres tiendas de samara fui a la de esta la alapo market y luego ahí planta la panadería y no había y dije no pues fui a la última ya 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 y tan escasa no dije si no hay en esta otra aunque se le llevo pepinos para que le eche jajajaja como que pepino si como caiga ya ni la hace Fernando va a tener de todo este rayo si sobra uno no se van a echar a perder ellos son vamos aquí si no la la carne mexicana de los de estos con la cola que tiene ayer el patrón en su casa el tío los peló ayer mira están tiernitos ya los tienen ya del asador en la parte por eso a poco ya están ahí está echando dos carnes de dos tipos vamos no te vaya a quemar el mandil Miguel mira mi papá se arrimó aquí a batir los frijoles y se le engarruñó hasta arriba el mandil de plástico ehh ehh también oh ahí te traje los fideos también y quería si eran de esos eran más gruesos ehh ehh no de que sea porque no más de esos sabía y más delgadito ufff ya que no era todo lo que había pues no tiene nada aquí pero bueno va a haber caldo tiene que haber este ya para que eran desayunas para los nariz que eran hasta no pues si ya si no hubieras andado limpiando ahí tu cajonzucho ese oye lo tengo que limpiar también no no más es cocinar hay que limpiar con cajones arreglar billes el cuñado nos invitó al remate por a martes a poco si si y nos vamos a ir todos o como ves no lo más sencillo o si y nos vamos a ir ahí nos vamos a comprar un trillo uy ahí voy a invitar a mi tía vámonos tía al remate no tía ya no la voy a invitar no nos van a invitar mi mamá cuando estábamos chiquitos nos hacía la verdura la zanahoria y el chayote con tecaza pero a mi no me gusta la tecaza por eso los pelos dice mi mamá para que crezcan sanos y fuertes mija no se si latino o no no a mi no me gusta la la tecaza de la de la zanahoria ni de chayote le digo que es para nosotros nosotras oh ya se hambre de café ahora no he tomado café así de grande le vas a echar los pedazos de calabaza si esta no puede estar chiquita porque se despedaza no pues ya échale entera mejor bueno lo estás haciendo tu o yo no digo porque mi tía dijo mi tía dijo eso mi tía no 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 ¿Por qué? Porque ahí está toda la grasa Y yo los cuido mucho Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? Ya andábamos paseando Pero yo quería ir a la playa Estaba bien malo ayer Yo quería ir a la playa Pero todos nos ansiaban llegar a la casa ¿Y quién está diciendo que tú? Andamos en un lado y caminan a la carrera para llegar a la casa No, yo dije, vamos a la playa Está como cuando vamos al remate Vamos al remate Un mes se les hace tarde Darles la vuelta a todo el remate Para llegar a la casa otra vez Pero bueno Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa No, tú eres mi hermana Yo no le digo a tu hermana Yo no le digo a tu hermana nada Y tú eras bien grosero con mi hermana ¿Qué buscas Mari? Estaba mirando que era dentro de ahí ¿Qué buscas el talcón El talcón El talcón ¿No va a comer el talcón? El talcón El talcón Ciencias El talcón El talcón Es una burbada ¿Qué? Unos palitos, arrabano, carne y chifolito. No. No creo. No, sabes que ahí te la ando, viste jugando, limpiando un cajóncillo. Yo siempre lo espero y le hago un desayuno para que desayunas junto con él. Si no, hubieras andado limpiando ese cajón, no se ocupaba que lo limpiaras. Nomás como eres bien idiática. No le haces, no tienes que desayunar con él. No naciste con él. No necesites de nadie. No se te vaya ahí la hambre. ¿Qué? Ahí estoy en la carrera. Hacía todo también caldo para ti, para él y no me asustaron. Ya lo sé, guillé. Pero ahí estoy mirando el pollo, ¿ya irán? Sí, ya mire. Un poquito más y le voy a poner la verdura. Perfecto. Porque la verdura no me queda, no me gusta que quede muy reposida. ¿No? No, no me gusta que quede así. Como dicen, duerme la tripa casi, quémame la que queme crujiente. Que cuando la mastiquen, la... Pero que no quede dura. Ah. Pues no sé, como yo nomás le digo a los taqueros, como a mí me dicen, más bajo la voz. Perfecto. No, yo no digo nada. No. No, si ya sé lo bravisísima que eres, pues no se puede decirte nada. Oye, creo que va a salir mucho caldo. Va a salir mucho caldo, pues. Perfecto. Esto no le hace a Alie que duerme para toda la semana. Sí. Yo como... Toda la semana como caldo hasta que me alivie. ¿Verdad? Oye. No, no puedo ni hablar ahora. Ya, me viven ronquisísimo, ahora no también malo. Yea. ¿Puedo hacer una bolcha? ¡Oh! ¡Ey! Ahorita ya te lo pongo al estadito ya que casi estén. Como es que? Para si ya están los pollos como vamos a seguir. Lo vamos a dejar 10 minutos. Le vamos a dar 10 minutos. Y luego lo vamos a poner. A las 7.25. Oh. Perfecto. Así va a estar el poro o no? Quiero ver las verduras. Las papas. Ayudes. Zanahorias. Todo. Venga no hay que entrar de la olla. Ay. No hay que entrar de la olla. No hay que entrar de la olla. No hay que entrar de la olla. Como quieras. No hay que entrar de la olla. Es suficiente? Si. sí mira como crees que va a quedar No, pero buenísimo. Le voy a poner poquita agua. Y la cabeza de ajos. Así la voy a dejar y ya un ratito más la pruebo de sal. Perfecto. Mira. Y ya está. Ahí está el cilantro. Lo voy a sacar porque así ya. ¿Ya cumplió? No sé lo que tiene el sabor. Pero ya está ahí. Entonces ahorita me voy a agarrar mi hora de break. Ahí está. ¿Una hora de break? ¿Tanto? No. O si se puede más. Ahí está. Ya fíjate para que se enfrían. Y se ve muy buenísimo. Muy buenísimo. Le pones mucho chile para que se te salga esa gripa que trae Fernando. A ver de comer a ti es muy buenísimo como está. Andale, mira nomás. Hazte para allá que te los voy a echar en las orejas. Acá te los metiendo abajo. A ver si alcanza porque si no vamos a comer primero que tú y no vas a alcanzar. Que viene a dormirse porque va a salir a las ocho de la noche. No, pues si quieres que esté allí conmigo y vamos hasta las ocho. ¿El otro día? No pagan. El otro día nos dormimos. El otro día nos dormimos. El otro día nos dormimos hasta las tres Fernando. Y se le hace poco ese casononón que tiene y los proponones que trae. Ya le dije porque no mira el cheque. Le dije que el cheque entra directo al banco. No, cualquier persona tiene un casononón como el que tiene él. Es lo que le digo. De ahí de tu cheque se hacen todos los pagos. El mío se guarda pero el de él se hacen los pagos. Échale, échale, échale. Échale chile Fer para que se te salga la gripa. Que no, que no quiero chile entiende. Pero es que con eso se te va a salir la gripa Fer. Si quisiera chile agarramos un chile de esos verdes a mordidas pero no quiero. Échale chile seco para que. O tapatía. No voy a comer lo que tú quieres que comas. Es que te estoy cuidando para que se te quite la gripa. Si yo quisiera cosas chilosas ahorita agarramos un chile verde a mordidas pero no quiero. Ok, si no quieres me da ganas de dártelo a fuerzas. Ok. Ya pues me voy a acabar de tomar mi cafecito. Y si. Hoy después pero si a ti no te gusta la comida caliente. Vamos a salir mucha hambre. Ya son las. Las ocho veinte de la mañana ya casi tengo que ir para la casa. Pero si tú desayunas. Ay te vas a quemar. Tú desayunas a las nueve. Es que ahora ando malo ahora. Hay una excepción. Lo que pasa que diario desayunas después de sacar las carnitas como estuvieron más pronto. Quieres desayunar más pronto. Tengo gripa. Me voy a tomar unas pastillas porque me caen de derecho a la panza y me hacen que me ponga malo. A las doce te vas. A las doce para las nueve? Orale. A las doce. Y con la coca que no falte. Deja que se enfríe un poquito porque si le tomas a la coca y el caldo se te van a quebrar los dientes. Si al rato vas a querer ir a Mexicali también tú. Se me quiebre. ¿Si? No es como unos ya mentiras. O quiero que si tú quieres unos como los míos. ¿Vas a querer caldo o qué? No ahorita comí calabacitas que quedaron ayer. De las que hice para desayunar y quedaron fue lo que desayuné. ¿Qué? Hombre está calientísimo. Ya hasta el rato voy a desayunar a comer o ya hasta mañana. A ver si se me quita la misma que traigo si se me quitará. Si se te va a quitar. Yo le puse mucha de saboya y luego le puse ajo. Ahora pues. Ah Miguel vas a llegar bien cuadrado a México. Vas a llegar como dice Don Cheto. Pero por qué le agarran mejor una algo? La de la salsa? El taladro mira. Es el patrón que no sabe igual. Es un poco así. Y es lo que diga el patrón. Mira. Pon unas tostadas mira. Mira. Unas tostadas de cuerito y de. Que eso. No ocupas ir al gym tú. No. Con esa ejercición. Aquí voy a llegar. A las coronas. Hacían películas muy corto. En pura camiseta vas a llegar al rancho. En pura camiseta vas a llegar al rancho. En pura camiseta aquí así. Aquí enseñando media. Para que digan. Para que digan. Oye. No. Pues de puro batir frijoles. De puro batir tamarón de surco. Y puro de dishwasher. Ahí está. Puro dishwasher en pura camiseta. Y ya está. Y ahí. Ahí quedaron. Si no pueden ahorita yo les ayudo. Fuerza de oso. Como que comieron espinacas. Esa ollita la bajo yo sola. ¿Verdad tía? Yo sola me bajo esa ollita. ¿Y por qué no la bajaste tú sola? Porque no quiero restarles importancia a ustedes. A ver si se sale la parrilla. No. No se crean. Voy a cobrar. Ahorita vengo. Espérenme. Dale Bernardo. Ya casi nos vamos. Y tú todavía no vas a hacer los frijoles. No. Yo no tengo. Prisa dime. Para la casa no tengo. ¿Cómo de que no? No puedo tomar. Ahorita estoy. No tengo que ir. Pero yo sí me tengo que ir. Porque tengo una salida ahora. Pues sí. Me quedo con mi cuñado. Aquí lo espero. Ahora pues. No. Aquí me va a quedar un rato. Mi cuñado me dijo. No se vaya de aquí. Hasta que yo llegue. Y tú bien obediente. Me voy a quedar. Es el que paga. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo le eres tan obediente? Es el que paga. Es el de la feria. Mira al ratito hablamos mejor. Al ratito hablamos. Ya. Cuando me pidieron horchata. Y serví jamaica. No las. Eh. Regáles la otra. Para que la prueben también. Ya cuando venía aquí. Y dije. Es horchata. Ahí viene y agarre jamaica. Por eso. Regálaslas. Para que la prueben. Para que vean que. Está buenísima también. Por poco no comes madre. Por poco no qué. Por poco no qué. Por poco no qué. No alcanzas mi hija. No. 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 Me gusta el fideo. La verdura casi. Digo. La verdura y el fideo. Y el fideo se la fue para mí. Por eso. Se perdió el fideo. Es como quiera. Voy a comer puro. Puro calizo. Ey. Porque a mí no me gusta el chicken. Yo sé que no te gusta el pollo. Por eso. El caldo sí. Pero el pollo no. Bien. No vas a comer otra vez. No. Al rato apenas son las. Las once. Mamá le voy a comer un poquito de chile. Pero de tomate. ¿Tomate? De la casa. Es como. Desayunas temprano. No. Si no, no tengo la boca echada por el caldo. Perfecto. Ahí está. Me voy a sentar a comer. Ahí está. Ahí va a salir. Que les vaya bien. Bye. Este es un seguidor del camarógrafo que vino a visitarnos de Junior City. Union City. Junior City, pero como dijo? No, no se conoce. Junior City. Sí, de Junior City o algo así dijo que era. Vienen allá entonces de... Los Parcos Dorados. Disneylandia. Disneylandia. Pero dicen que vienen cansados. Es que caminar en el parque de Disneyland un día es bien pesado. Que no alcanzaron a recorrer todos esos días. Ocupan dos días. Está muy grande. Ok. No, pues está bien. Ándale pues ahí lo dejo. No lo voy a desconcentrar. Que ya están reglando los cabos. Sí, yo sé. A veces salen con una cabana. Ay, pero si andan... Ahorita no, ya que me alivien. Ok, pero que sea cierto. Ahorita no les estoy borrando, ahorita ya que me alivien. Ahora pues que sea cierto. Pero no me oyes. No, no se oye para allá. No se oye. Es que en la campana y todo eso no se oye. O sea. Ahora pues ahí lo dejo. Échale muchas ganas. No.